En la ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas y casi 5 millones más entran todos los días a trabajar. Hay 48 barrios tan lindos que hay un tango que los llama los 100 barrios porteños, pero en el norte vive el 70% de los habitantes y eso produce desigualdad. Por eso, desde hace un tiempo, el gobierno porteño trabaja para mejorar el sur y para eso tiene una fórmula, los distritos creativos. Un distrito es pensar la ciudad como espacios temáticos que crecen alrededor de una industria. Así, un barrio que antes estaba relegado se convierte en un lugar mejor, con más oportunidades, donde la gente puede trabajar, pero también donde la gente quiere vivir. Los distritos hacen que los vecinos vuelvan a sentirse orgullosos de su barrio, que las empresas vuelvan a confiar y generen empleo. Se reactive el comercio, se mejoren las plazas y la seguridad. Hoy la ciudad tiene 4 distritos y como el objetivo es hacer crecer el sur, 3 están allí. El distrito tecnológico ya reúne a muchas empresas que generan trabajo y se renovó por completo el parque, emblema del barrio. Llegó la metropolitana, se mejoraron las calles y llegó el subte. Así que ahora el barrio está más seguro y conectado. El distrito audiovisual fue la segunda apuesta de la ciudad y hoy reúne a más de 100 productoras audiovisuales que crean empleo de alto valor. Y se recuperó un predio histórico del barrio, el Dorrego, como corazón del distrito. Y el sur va a seguir creciendo con el distrito de las artes en Santelmo y la Boca y el distrito de diseño en Barracas. Las empresas que se muden a un distrito tienen incentivos fiscales, pero sobre todo tienen los beneficios de la asociatividad, que les permite competir y ser más fuertes. Los vecinos disfrutan de una mejor calidad de vida. Redescubren el barrio que alguna vez los vio crecer. Ahora, más iluminado, con trabajo y espacios verdes. Con los distritos, la gente vuelve a vivir el barrio.